Luzmila, padrino Valderrama, prima de Vladimir Padrino López, le envía un sentido y profundo mensaje para que reflexione y permita que se cumpla la transición en Venezuela, como lo queremos la mayoría de los venezolanos. La verdad es que no sé ni cómo comenzar, pero tengo mucho dolor en mi corazón, tengo una mezcla de indignación, rabia, tristeza, vergüenza, mucho dolor, pero también esperanza. Este mensaje es para ti, para ti Vladimir Padrino López, al muchacho, al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades, que tuvo la felicidad y la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las navidades, las vacaciones, las semanas santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela, tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Tú estás obligado a hacerlo. ¿Qué te pasa? Yo te ruego, en nombre de Venezuela, que haga lo mismo que están haciendo los policías municipales, muchos militares que se están quitando el uniforme, que están abriendo el paso y que están entendiendo que ya esto se terminó. Se terminó la dictadura. Basta ya, entiéndelo. Dale paso a la libertad, a la justicia. ¿Cuántas veces nos dijiste que tú eras un militar institucionalista, constitucionalista? Respeta, Vladimir, respétate a ti mismo y respétanos a nosotros también. Hay oportunidades. Yo estoy segura que quizás te sientes comprometido porque yo sé que tú creíste en tu proyecto, que nunca fue nuestro. Nunca estuvimos de acuerdo. Muchas veces los discutimos. Pero tú realmente creías en eso. Pero como muchos, estás a tiempo todavía de pasar, reflexionar y pasar a la historia como el general que nos permitió la transición. Como la persona que reflexionó y que nos hizo posible este paso, este paso. Estás a tiempo. No nos sigas hundiendo. No nos sigas ofendiendo como nación, como pueblo. Permite que todos los jóvenes, todas las madres y todas las familias que hoy están separadas y sufren, pueden también, al igual que tú, crecer y hacerse adultos en una Venezuela libre, llena de oportunidades, donde todos, abrazados, podamos crecer y ser felices. En una Venezuela de paz. En una Venezuela donde se respeten los derechos humanos, donde realmente eso suicida. Estás a tiempo. Haz lo correcto.